Este proyecto parte de la fusión con otras entidades locales y la potenciación del primero equipo, que actualmente milita en primera división, con una planificación deportiva y social de primer nivel, detalla el ayuntamiento en una nota de prensa. En este sentido, Valle ha explicado que el prointegrada balonmano Triana pretende relanzar un deporte que tiene tradición local y que puede exportar a todo el país la marca Triana y la marca Sevilla con una inversión contenida. Los patrocinadores que llevan años apoyándonos y los que quieran sumarse a esta nueva etapa deben saber que la apuesta por este club es una apuesta por el deporte base, por la tradición y por la propia ciudad con un rendimiento asegurado gracias al sólido programa deportivo y a las primeras figuras e históricos del deporte de la ciudad que se quieren sumar a partir de la próxima temporada. El prointegrada balonmano Triana ha confeccionado una planificación a medio plazo que pasa por la llegada de jugadores de primer nivel como es el caso del sevillano Juana Andreu. El pivote del Limoyes, uno de los clubes de referencia del balonmano francés, ha concretado su interés por volver a su tierra y por apoyar el proyecto que ha surgido de veteranos locales para consolidar las estructuras del club, aportar su experiencia de primer nivel y potenciar sus capacidades con el objetivo de ascender de categoría y consolidarse entre los primeros del país. Por su parte, el equipo de gobierno ha manifestado su intención de colaborar con la entidad consolidando los programas deportivos en los que participa, como es el caso del programa de alta competición, así como en la búsqueda de nuevas aportaciones públicas y privadas. Sevilla es una ciudad en la que caben todos los deportes y en todos los niveles. Continuaremos nuestro compromiso con su impulso, apoyando a clubes y entidades que aspiren a consolidarse en la elite para que representen a la ciudad a nivel nacional y para que se conviertan en modelo para los más jóvenes como hemos realizado en otras disciplinas porque saben que pueden contar con nosotros, ha destacado el alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!